En 2013, Ana Botella vendió 1.860 viviendas de protección oficial en Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, a un fondo buitre. Protección oficial, quiere decir que en esas viviendas habitaban familias con problemas, familias sin recursos económicos. Pero también quiere decir que eran de todos nosotros, que era vivienda pública. Bien, se fue de Rositas y por fin ayer el exgerente de la empresa municipal de la vivienda y suelo y aquel que representaba al fondo buitre, Fidere de Blackstone, al cual se vendieron las viviendas, comparecieron ante el juez. Comparecieron gracias al empeño de Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados, que vio como un vecino suyo se suicidaba porque les desahuciaban de los pisos. Gracias a Mariano Benítez de Lugo, abogado, que no ha cejado en su empeño. Gracias a un informe demoledor de la Cámara de Cuentas y gracias al Ayuntamiento de Carmena. Lo más importante es que hemos empezado a dar un paso para acercarnos a Ana Botella, la alcaldesa que vendió las viviendas de los pobres a los buitres. Gracias a Mariano Benítez de Lugo.